Hola, amigos, soy yo, Polly, y bienvenidos a mi vlog. Estoy súper emocionada por contarles lo que está pasando hoy. ¡Está nevando! ¿No les encanta la nieve? Es mi parte favorita del invierno. Lleva nevando varios días y mis amigas Lila, Shani y yo salimos a una aventura en la nieve. Uno, dos, tres, y uno, dos, tres. Creo que soy buena en esto. ¡Me encanta la nieve! Te pondremos dos ojos. Uno, y dos, y una linda bufanda. ¡Ahí está! ¡Listo! Una bufanda azul en verdad quedaría mejor con tus ojos, en mi opinión. ¡Oh! ¡Polly! ¡Bola de nieve! ¡No me alcanzaste! ¡Oigan! ¡Nada mal! ¡Ya verás! No dejaré que nadie lastime al señor Snowy. ¡Prepárate para pelear! ¡Yo nací listo para esto! ¡Intenta esquivar esto! ¡Me diste, Shani! ¡Ahora, Lila! ¡Ahí te va! ¡Suerte para la próxima! ¡Migas! ¡Esto es para ustedes! ¡Wow! ¡Miren arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué hermosa es! ¡Fabulosa! ¡Sí! En serio desearía que nevara todos los días. ¡Esto es muy divertido! ¡Es tan... ¡mágica! ¿De qué creen que esté hecha la nieve? Bueno, cuando la temperatura baja en la atmósfera, el agua condensada en las nubes se solidifica en gotas cristalinas. Es muy esponjosa para hacer agua o cristales, en mi opinión. Debe ser más como algodón de azúcar. Ojalá tuviéramos un microscopio para ver los cristales de cerca. Seguro que te parecerían hermosos, Lila. Tal vez no necesitemos un microscopio. ¡Vamos! ¡Hay que averiguar de qué están hechos los copos de nieve! ¡Excelente idea! ¡Poder Pocket! ¡Shani, tenías razón! Son hermosamente mágicos. ¡Guau! No pensé que hubiera tantos patrones diferentes. Tengo una idea. Cada una atrape un copo de nieve con el patrón que más le guste. ¡Adiós! Me gustaría encontrar uno con patrones triangulares para asegurar una base fuerte y firme. ¡Ahí! ¡Perfecto! Creo que es el que buscaba. ¡Shhani! ¡Mira! Las rayas están de moda esta temporada. ¿No es hermoso? Bueno, atrapada. ¿Dónde está Poli? ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Miren lo que encontré! ¡Muy bien, Poli! ¡Tu copo de nieve es hermoso! ¡Sí! Y creo que estos espirales lo pueden hacer super aerodinámico. ¡Exacto! Es el copo perfecto para hacer esto. ¡Shhani, atrápalo! ¡Lo tengo! ¡Para ti, Lila! ¡Lo tengo! ¡Fue un día muy divertido! Con suerte, nevará mañana de nuevo. ¿Qué les gusta hacer cuando nieva? ¡Me encantaría saber! Déjenme un comentario abajo. Y si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal. ¡Nos vemos! ¡Adiós!